Siempre voy a nacido Chávez Desde el campo Bamba Manca Aunque tu cariño ya no será para mí Aunque tu cariño ya no será para mí Te quiero, te amo, no te olvidaré 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 Sigo esperándote solito al atardecer Sigo esperándote solito al anochecer Y cuando no vuelves, ay no sé qué hacer Y cuando no vuelves, ay no sé qué hacer Y cuando no vuelves, ay no sé qué hacer Y cuando no vuelves, ay no sé qué hacer Y como bailan nuestros carnavales, el que no acocha para el chinito, Jorge Huachachiliche Esos dos orgullos algún día pagarás, esos dos orgullos algún día pagarás Me dejas muy triste y me haces llorar, me dejas muy triste y me haces llorar Me dejas muy triste y me haces llorar, me dejas muy triste y me haces llorar ¿Dónde me dejaste? Te sigo esperando yo, ¿dónde me dejaste? Te sigo esperando yo Regresa mi vida, regresa mi amor, regresa mi vida, regresa mi amor Regresa mi vida, regresa mi amor, regresa mi vida, regresa mi amor Regresa mi vida, regresa por favor Tal vez algún día tú regresarás, quizás un momento me recordarás Y nuestro cariño nunca morirá, y nuestras promesas siempre durarán Tal vez algún día tú regresarás, quizás un momento me recordarás Y nuestro cariño nunca morirá, y nuestras promesas siempre durarán Tal vez algún día tú regresarás, quizás un momento me recordarás Y nuestro cariño nunca morirá, y nuestras promesas siempre durarán Tal vez algún día tú regresarás, quizás un momento me recordarás Y nuestro cariño nunca morirá, y nuestras promesas siempre durarán Con esa cervecita Julián Aguilán Chaupe Julián Aguilán Chaupe Roy de Guamán Con esa cervecita Con sentimiento y sentimiento Cómo llora ese violín Cholo Paripata Tocando a esa guitarra Tocando a esa guitarra Wilián Chaupe Bailando, bailando Verano y Agustín Fulci Tomando a esa chichita de jora Hombre Música 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 Música